...es lo que hizo. Continuamos bailando, señoras y señores, llegan ellos. Guarda con estos dos barriletes. ¡Dense el Iguachito! Y las palmas arriba, che. ¡Dense el Iguachito! Y las palmas arriba. Y a ver cómo le va a estar así, che. Y arriba a todos los solteros. Y las palmas arriba, che. ¡Cúbete! ¡Cúbete! ¡Un saludo para la gente de Moreno! ¡Para la gente de Rodríguez! ¡Para Bruno, que está me dando, che! ¿Y cómo canta? No digas que me quieres, no digas que me sientes. Si eres una perra, una zorra que me cobra. No te hagas la ofendida, la gatita jodida. Y cuando vos jodes, te va para el discriminar. ¡No digas que me quieres, no digas que me sientes. Si eres una perra, una zorra que me cobra. No te hagas la ofendida, la gatita jodida. Y cuando vos jodes, te vas para la destina. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una loba caliente. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una viva caliente. ¡Y las palmas arriba, che! No seas cara dura, no peles tu armadura. No me quieras dejar, así la cosa dura. Ya que sos una fiestera, buscando bicetera. Mejor gastar los mangos en buenas rodilleras. No seas cara dura, no peles tu armadura. No me quieras dejar, así la cosa dura. Que sos una fiestera, buscando bicetera. Mejor gastar los mangos en buenas rodilleras. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una loba caliente. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una viva caliente. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una loba caliente. Tú me mientes, mientes y mientes. Porque eres una zorra, una viva caliente. Un beso grande para toda la provincia del norte, loco. Gracias, che. Todo el norte se va a estar por ahí, Salta y Cucueto. Para toda la zona sur, loco. Gracias por el aguante. Gracias, por la presentación, eh. Y encima, ¿qué viene? Mueve esto todo, che. Palma, 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 salga. Y dónde está el grito de las chicas solteras. Esto es lo nuevo de Denzel y Vallecol. Quiero a la Luzuela. Para toda la gente, cuantito. Para que se separan así, dirá bien. Me gusta como mueves a nena. Quiero ver, quiero verte bailar. A mí me gusta como mueves a nena. Quiero ver, quiero verte bailar. Muévelo, muévelo así. Muévelo, ese es todo. Muévelo, quiera la cintura. Muévelo, ese es todo. Aquí te traigo, mami, este es el nuevo ritmo. Subido para la piba, pa' que muevan el tontito. Muévelo como quieras, bájalo de un pasito. Menea la cintura, no besito, no besito. Muévelo, yo, para abajo, redondito. Muévelo, ese es todo, para abajo, suavecito. Muévelo, ese es todo, para abajo, redondito. Muévelo, ese es todo, para abajo, suavecito. Muévelo, ese es todo. Muévelo, muévelo así. Muévelo, ese es todo. Muévelo, quiera la cintura. Muévelo, ese es todo. Aquí te traigo, mami, este es el nuevo ritmo. Subido para la piba, pa' que muevan el tontito. Muévelo, como quieras, bájalo de un pasito. Pelea la cintura, no besito, no besito. Muévelo, ese es todo, para abajo, redondito. Muévelo, ese es todo, para abajo, suavecito. Muévelo, ese es todo, para abajo, redondito. Muévelo, ese es todo, para abajo, suavecito. Muévelo, ese es todo, para abajo. Y las manos arriba, arriba, arriba. Y hasta palma. El grito de la chica soltera para Washington. A vencer, a vencer. Sí, sí. Gracias, pasión, gracias. Gracias. Fuerte el aplauso para Benzel, para Washington. Y todos los barriletes juntos que están atrás. ¿Cómo está? Voy a saludar a mi amigo Cuervo. Qué alegría, ¿eh? Un mensaje. Chiquito, a todos los amigos o ex amigos míos, hincha de Boca, que me apostaron la semana pasada. Y garpe. Asado, lo asado que deben, no me contentan los mensajes de ninguno. Tienen que garpar, viejo. Si se apuesta, hay que garpar. Al negro, al negro, al negro, él sabe de lo que me retira. ¿A quién querés saludar o agradecer? A toda la gente de Zona Sur, por el aguante. A toda la gente de Facebook, que siempre dice, eh, manden saludos, son como 85 mensajes de saludos. A toda la gente que nos banca por internet. A todas las páginas web que suben la difusión y todo. Muchas gracias de corazón. Muy bien. Tenemos para regalar. Y a la gente de pasión también. Gracias por el aguante. Para el fan. ¿Qué van a regalar el fan? Para dejar el relojito para la gente de fan. Dámelo, no más. 3002. Ese que tiene vos. Ahí estamos. Sí, un. ¿Querés llevarte las prendas de los chicos de la movida tropical de Tusibos? A tu casa. Acá tenés el reloj de Delsen y Walshito. Mandá fan al 3002. Por solo atender el llamado, la ropa es tuya. Sale sí o sí. Mientras más mensajes mandás, más chances tenés de ganar. Enviá ya mismo fan al 3002. En este caso, mirá que lindo relojito, ¿eh? Muchas gracias. ¿A qué me lo quería hacer Rosita hoy? Rosita hoy se cambió el peinado y está hermosa. Adelante, Rosina. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias, Benzel y Washington. Buenas noches.